Bueno, nos encontramos en el local Megatón, aquí por el cabrero Bonwin, que es mi profesora Clementina de Grazabal. Estamos con la abogada Ivonne Chaud. ¿Qué tal la abogada? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para la página. Estamos informando sobre una intervención aquí en el local comercial. ¿Qué es lo que se realizó aquí? Bueno, hicimos una intervención atrás de un reclamo de una argentina que compró un celular, un iPhone 7 Plus. Bueno, el reclamo de ella era el que no funcionaba sobre el celular, era principalmente el teléfono refabricado. Entonces lo que vinimos es justamente a dar intervención al caso y efectivamente sí, reconocieron que el teléfono era refabricado. Y bueno, procedimos a cambiarle, o sea, procedió a la casa a cambiarle el teléfono y bueno, va conforme ella con lo que se está yendo. O sea, logramos un acuerdo a raíz del reclamo. ¿Está la ciudadana argentina aquí? ¿Cómo? ¿La ciudadana que denuncio? Sí, su nombre es Luciana y bueno, acompañó el procedimiento. Estuvo también la gente delito económico acompañando y logramos el cambio del celular que ella pretendía. Bueno, en realidad pretendía que se le voy el dinero, pero logramos que le cambien el celular por lo menos por otro... ...porque sí estaban presentes en funcionamiento. Bueno, son constantes las denuncias aquí en este local, ya están tomando intervenciones, ¿no? Sí, creo que todos están sabiendo ya de que tuvimos varios reclamos, ¿no? Y estamos tratando de hablar ahora, hablar otra vez con el propietario y le advertimos también de que, por favor, que este tipo de reclamos se le hacen hacia ellos, pero que justamente está mal parado a todos. Así que vamos a ver... ¿Desde la asesoría jurídica o desde el Ministerio del Consumidor van a promarcar también el asunto, porque ya una vez más a esta cosa? Por más que se... Está elevado. Estamos esperando también las otras instrucciones y, por supuesto, luego hay un engañamiento de delitos económicos de hoy, solamente ellos van a también hacerse informes y a ver si se le va o no a la supervivencia. Bueno, gracias a vos. También. No voy a dar un segundo sobre el procedimiento.